¿Qué pasa con los extranjeros? Las entradas están registradas 2.926 y como salidas 3.762, haciendo un total de 6.688. El total en diciembre de ese movimiento migratorio, al mes de diciembre, es de 7.508 salidas y entradas, tanto de peruanos y extranjeros. Ese sería en cuanto al movimiento migratorio. Yo me he hecho cargo de la Jefatura de Migraciones Cusco el 21 de diciembre, pero durante el año 2016 se han efectuado operativos mensualmente. Ahora, en lo que corresponde a mi gestión, tenemos programado como mínimo hacer dos intervenciones mensuales. Vamos a ver la posibilidad de que estas sean, digamos, por lo menos cuatro. Vamos a hacer todo lo posible de que sea así, porque en un trabajo conjunto con la Policía de Extranjería y la Policía de Turismo de Cusco, debemos combatir, digamos, de alguna manera la presencia de ciudadanos extranjeros que viniendo con una calidad migratoria, como turistas, por ejemplo, realizan, ¿no? Empiezan, realizan trabajos, incluso hay algunos restaurantes o locales comerciales que dan cabida a este tipo de personas. Así es que estamos, vamos a dar abocados a esta, digamos, a esta actividad, ¿no? Con la intervención de la Policía de Extranjería y la Policía de Turismo, las personas que son, digamos, encontradas en esta situación de falta, porque no es un delito, es una falta, ¿no? Entonces, son llevados a la seguridad del Estado y deben prestar su manifestación y luego se les, bueno, se les invoca a que dejen el país, se les da un tiempo prudencial como para que puedan retirarse del país o regularizar su situación migratoria, ¿no? Su calidad migratoria.